buenos días buenas tardes buenas noches amigos televidentes ustedes que ya están por ahí con el ojito puesto en la pantalla a decirles que pues desde aquí de nuestro querido el salvador les enviamos muchos saluditos allí a todos los amigos y bendiciones a todos pues aquí como pueden ver ustedes seguimos en el hogar pues de don miguelito y la niña jesús pues aquí viendo el este bonito bonitos palos y el jardín pues aquí aquí que tiene la niña jesús y don miguel no miguel don miguel por aquí anda pues también ayudándoles aquí porque como que quieren abono como que piden algo a gritos una poradita y una poradita y echarles un poquito de agua y se puede pues aquí podemos ver este aquí está don miguel don miguel nos estaba si me dijo a mí este yo pues quiero contar allí me dijo este de después que estábamos platicando de los palos de coco y los palitos aquí brutales cuando le robaron a la hija mayor ayer no ahorita no dejemos un comentario para otro día ahorita yo les comentaba que conocemos nosotros en el campo conocemos un poco como se siembra el maíz, el maíz, el maíz y el maíz, el maíz, el maíz y el maíz cada cultivo tiene su digamos su época y forma como poderlo hacer yo acostumbré sembrar en arada en terreno arado en arada se ocupa nosotros aquí en la zona de nosotros le llamamos chuzo al sembrador o huizute en otras partes le llaman pico al chuzo al chuzo pero en la arada el chuzo no se ocupa solo en las cabeceras o en las terminaciones porque el arado no alcanza el maíz va al centro de la arada y si es tierra sin arar pues allí se va cuadrando digamos las calles, los surs se limpia bien la tierra, algunos queman la basura y otros no el rígol se siembra cerquita de a cuarta, en veces siembran de a cuarta de mata de tramo de mata y algunas dos, dos y medio de la calle y el rígol se siembra y se deja sin ponerlo en pie no se patea porque no nace va yo tengo unos palos de coco pero después quiero contar la historia de este palito este palito este palito es limón o naranjo? ah limón es verdad este palito me lo mandó a regalar una hermana una hermana de mi esposa me mandó a regalar dos palitos en un vasito desechable chiquitito se los trajo aquí tenían los dos palitos y yo los cuide y cuando llegó el tiempo los sembré ya estos palitos se les busca fecha para sembrarlos al querer si verdad yo no recuerdo si le busque fecha yo digo que este palito ya el otro año ya va a echar cosecha que ya algo seguido lo vengo a ver a ver si el ya va a tener flores pero ya el tiempo que ellos floreyan ya pasó ya pasó pero digamos el próximo invierno en el próximo invierno y quedó bien delicada y ella pasó en coma un tiempo y se está restableciendo le está costando pero con la vida de Dios ella iba conmigo ha ido saliendo adelante el hijo de ella tenía 15 años parece que estaba bien grave decían pero él quedó cieguito lo tiene vivo pero quedó cieguito lástima o sea son casos bien duros porque entonces yo este palito lo cuido y como un recuerdo de ella vale la pena pero se lo regaló con mucho cariño y usted pues también lo cuida con cariño es que está bien bonito si primero yo ya el otro año voy a empezar a echar aquí también tengo este palo de si aquí como aquí como podemos ver allí ahí están las papayas ya hay el palo bien chiquito verdad yo me subo a cortar las papayas que pone una escalera ah si tal vez cuando estoy arriba me dice se va a caer del palo ah si y como un metro del suelo este palito nació en un en una cosa donde habían siembra yo lo trasplanteé y lo puse aquí ya comimos unas unas estas unas 6 o 8 papayas usted estaba seguro que era de papaya bueno porque hay palos de papaya o que no es dulcita acabo de cortar dos acabo de cortar dos ahí no hay tan los tronquitos y corte una y corte otra y esta ya está pintando esta ya se puede cortar pero le voy a dar más hay que darle que sazone bien bien ya para que digamos que maduren más rápido aquí tenemos unas paras de hierbabuena pues aquí estaba viendo yo este digamos que unas macoyitas de chile para la sopa se le agrega la sopa verdad tenemos unos palitos de tomate aquí estoy viendo yo esta parrita de de alcapate alcapate yo creo que algunas amigas por allí que pues que le gusta cocer cocinar se van a acordar y ya han de conocer esta ahí la tenemos con espina porque los animales los pollos se suben y se comen todo ya viendo las espinitas ya no no se acercan mucho y por eso los amigos van a ver que por qué tiene espina porque los pollos se suben y se comen todas las hojitas están protegidas así veo yo papi y esto de qué es este palito este es de oregano aquí hay un oregano que se ve se ve bastante grandecito ya mi esposa la sembró las estaquitas que trajimos bien frondosa las hojas donde vivía mi mamá allá a Villa y nos trajimos estaquita y es bien agradecido para pegar es bien fácil de pegar este es el blero aquí tenemos también unos parros de lirio lirio se llama verdad este es una flor blanquita este es lirio del rosado echa unas grandes flores o sea que hay como de dos de dos clases hay blanco y hay rosadito entonces ahí vamos ahí estamos viendo este ya nos comentaba ahí don Miguel pues como ha sido la historia de ahí de que como ellos pues ahí tienen estos bonitos palos y estos árboles frutales allí y siempre los cuidan bueno ese palito yo estaba con la curiosidad de saber que fíjese sé que no no lo conozco pero si ya lo he visto en alguna otra parte yo seguido y me llevo una sorpresa me llevo una sorpresa grande porque usted no le había visto a comentar iba que venga a ver a comentar iba que yo seguido lo veo seguido lo vengo a ver y no le había encontrado flores como que es almendra y hoy que aquí iba a mostrar la rama le puedo ver que ya tiene un botón de flor estoy contento porque lo he cuidado mucho y es una sorpresa para mí esto porque yo para todos creo yo porque hasta para mí es guanaba porque según yo esa era la fruta ya aquí está mira no la voy a retorcer es guanaba y crece crece en algo grande la guanaba crece como como el porte de esas papayas pero va que es una barbuda una puntudita tiene piquito son así como barba como la barba de mi papá Kiki te puedo decir la cincuía algo parecido a la cincuía que parece entonces ahí tenemos este ya este palo se llama guanaba guanaba y bueno aquí va en la zona aquí de nosotros pues la verdad son 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 bastante religios y de penitas mire aquí está ahí se ve el botoncito aquí está otro no esa no no yo te iba a decir yo pero que se ve de otro modo te lo he dicho la flor este este palo el guanaba un amigo vecino nos regaló la guanaba y mi esposa hizo el fresco y yo sembré semillas y trasplante las semillas las semillas yo el fresco de guanaba no me acuerdo que la iba a probar va a ser como el fresco de maracuyá algo así tenemos también aquí una parra de lirio de lirio grande mire de lirio grande que hermosa está maracuyá está bien desarrollado ya y va a ser una hermosa flor la que va la que va a despegar porque es grande para adornar que bueno que bueno entonces pues yo este palo de orégano quería pues aquí pues con estas imágenes creo que vamos a dar por terminado pues este video y bueno aquí haciendo más este buenos recordatorios de las plantas y todo eso nos vamos a ir quizás ya despidiéndonos de este videíto allí saluditos a todos cuídense y siempre allí bendiciones a todos un próximo chau